hola qué tal en este vídeo vamos a configurar nuestra base de datos para agregarla a nuestro proyecto de Laravel en el vídeo anterior pues explicamos la función de algunas carpetas de nuestro sistema y también de los archivos que debemos configurar voy a cerrar todos los archivos y carpetas y nos vamos a dirigir al archivo punto en que nos encontramos aquí dentro de nuestro árbol de carpetas para este proceso yo debo tener primero una base de datos ya creada entonces voy a abrir mysql wordbench ustedes pueden utilizar el gestor de base de datos que gusten pueden utilizar por ejemplo php myadmin gdsql el que ustedes gusten entonces abro la conexión y en este momento voy a agregar una base de datos que tenga el nombre de mi aplicación por ejemplo ya está la de cine yo ya la tengo por un proyecto que ya había realizado entonces voy a poner cine versión 2 por ejemplo entonces aquí voy a crear la base de datos ejecuto el comando y listo en la parte inferior ya me debe indicar que se ha creado luego entonces me dirijo al archivo y entre las líneas 9 y 14 aquí en esta parte voy a indicar el nombre de la base de datos que acabo de crear la base de datos se llama cine versión 2 mi usuario no es root tuve que crear un nuevo usuario que bueno si ustedes quieren saber cómo hacerlo les pondré el vídeo en la descripción después indico mi contraseña aclaró que esta contraseña sólo es para realizar la conexión cuando nos conectamos ya un servidor real la contraseña nunca va a ser 1 2 3 4 o una contraseña numérica de pocos caracteres también tienen que verificar su puerto entonces esto lo pueden ver en el panel de de administración de sus servidores y es muy fácil verlo por ahí guardamos los cambios con control s y enseguida vamos a ejecutar un comando en la parte inferior para ello vamos a abrir una terminal y en esta terminal escribimos el comando php artisan migrate si todo es correcto en este momento me va a indicar que se ha estado migrando la el primer archivo se migró y así con cada uno de estos son tres y si queremos consultarlos en la base de datos tendríamos que abrir otra vez nuestro gestor poner la contraseña nuevamente si es que se la solicita y después verificar en la base de datos que acabamos de crear hace un momento si ya existen esas tablas y es correcto en este momento ya están aquí son en tablas que no existían hace un momento muy bien hasta aquí llegamos en este vídeo recuerden la base de datos se conecta o la conexión a la base de datos se con se configura entre las líneas 9 y 14 de nuestro archivo punto en del proyecto de laravel